En este video vamos a definir lo que es el potencial eléctrico. Antes de definirlo hay que explicar algunos conceptos. Bien, imaginemos que tenemos dos placas. Esta placa de aquí está cargada positivamente. Y esta placa de aquí está cargada negativamente. Entre ellas existe un campo eléctrico. Que va de la placa positiva a la placa negativa. La voy a poner por acá, por acá arriba. Pero estas líneas de flujo de campo eléctrico existen del positivo al negativo. Campo eléctrico. Bien, ahora supongamos que tenemos una carga positiva. Si tenemos una carga positiva, obviamente esa carga positiva va a estar pegada a la placa negativa. Porque recuerda que las cargas opuestas se atraen. Ahora, si yo trato de agarrar esa carga, digo supongamos que yo puedo agarrarla. Supongamos que yo agarro esa placa y la trato de mover hacia la placa positiva. Va a haber una fuerza que me va a oponer a que yo la mueva a la placa positiva. Y en algún momento esa partícula o esa carga ya va a estar aquí. Ahora, aquí está el punto A y la moví al punto B. Para hacer esta analogía imaginemos que tenemos una pelota. Aquí está el piso y aquí está el techo. Entonces, si yo agarro esta pelota y la trato de subir al techo, pues digamos que la tomo, subo por las escaleras y finalmente llego al techo. Y aquí tengo la pelota. Ahora, esto es una analogía de cómo trabaja el potencial eléctrico de la energía potencial eléctrica y la energía potencial gravitatoria. El hecho de subir esta pelota que está aquí abajo a subirla acá arriba me requirió un trabajo. Me tuve que haber vencido la fuerza de gravedad. Entonces, batallo, 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 subo, subo, subo. Y hasta llegar a este punto yo tengo una energía potencial. Es lo mismo que pasa aquí cuando hablamos de la carga eléctrica. Yo estoy en este punto, en el punto A, digamos que estoy aquí. Y entonces, cuando tomo la carga y la voy empujando hacia la izquierda, entonces estoy tratando de vencer la fuerza eléctrica, o en este caso sería la fuerza de gravedad, ¿sí? Hasta que llego a este punto. Y en ese punto, digamos que tengo la energía potencial. En este caso, la energía potencial, que es debida a su posición, es igual a cero. Y aquí, digamos que tenemos la máxima energía potencial debido a su posición. Entonces, igual, la energía potencial eléctrica depende de la posición de la carga en un campo eléctrico. Entonces, todo este trabajo que estoy realizando de llevar la carga A a la carga B, se va almacenando en la carga, se va almacenando de manera de energía potencial eléctrica. Entonces, el trabajo, digamos que el trabajo de llevar a la carga del punto A al punto B, es igual a la energía potencial de llevar a la carga del punto A al punto B, ¿sí? Ese trabajo que estoy realizando lo está almacenando la carga de manera en energía potencial eléctrica. Si recordamos, el trabajo, le voy a poner de A a B, el trabajo de mover la partícula del punto A al punto B, recuerda que según las unidades del trabajo, eran igual a fuerza por distancia. ¿Qué distancia? ¿Qué distancia? Esta distancia que está aquí. Esta distancia. ¿Sí? Ok. Ahora, esta fuerza es la fuerza eléctrica. Recuerda que yo tengo una formulita que dice campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga. Si yo despejo la fuerza de aquí, me queda igual a campo eléctrico por carga por distancia. ¿Sí? Bien. Aquí lo voy a dejar un momento. Antes de nada, antes que nada, vamos a recordar las medidas, las unidades del trabajo. El trabajo, las unidades son fuerza por distancia, que son newton por metro. Newton por metro se le llama joule o simplemente jota. Sí, newton por metro es igual a joule. Ahora, esta ecuación, voy a poner aquí esta ecuación de fuerza por distancia o campo eléctrico por carga por distancia, la voy a llamar la ecuación número uno. Aquí le voy a poner número uno. Ahora, esto que estamos haciendo no es potencial eléctrico, es energía potencial eléctrica, que es igual, es una manera, la analogía de decir que esta es la energía potencial, pero gravitacional. ¿Sí? Entonces, este es el trabajo que se realizó de mover la carga del punto A al punto B. Y ese trabajo es igual a la energía potencial eléctrica, que es igual a la fuerza por distancia, y simplemente hice estas ecuaciones, estas igualaciones. Pero bueno, vamos a poner las ecuaciones más... Lo voy a poner aquí. El trabajo AB es igual a fuerza por distancia. Lo voy a poner más bonito. Ecuación 2. Trabajo del punto A al punto B es igual a el campo eléctrico por carga por distancia. ¿Sí? Ahora, vamos a definir lo que es el potencial eléctrico o lo que es la diferencia de potencial. A la diferencia de potencial se le conoce como voltaje. Voltaje. Voltaje igual a potencial eléctrico o... Potencial eléctrico o diferencia de potencial. Cualquiera de esas dos. Diferencia de potencial. Con cualquiera de esas dos lo vamos a conocer. Ahora, vamos a definir... Las unidades del voltaje, pues son los volts. Entonces, vamos a definirlo. Y vamos a decir... La diferencia de voltaje de mover una carga del punto A al punto B es igual al trabajo que se realiza de mover esa carga del punto A al punto B sobre la carga. O por unidad de medida, que en este caso sería coulomb. ¿Sí? Entonces, recordemos que las unidades del trabajo son joules. Entonces, esto sería joules sobre coulomb. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que mi voltaje, el voltaje de mover cierta carga del punto A al punto B es igual a 10 joules sobre coulomb. Ok, entonces, si yo tengo una carga de 1 coulomb, ¿me va a tomar cuánto trabajo? 10 joules. Si yo tengo una carga de 2 coulombs, ¿me va a tomar cuánto? Pues 10 por 2, 20 joules. Me va a tomar más trabajo, me va a tomar más energía. Si una carga de 3 coulombs, me va a tomar 30 joules. Me va a tomar más trabajo, más energía de moverla del punto A al punto B. Vamos a borrar aquí esto de aquí, porque estas ecuaciones ya las tengo acá del lado derecho. Ahora, el voltaje del punto A al punto B, dijimos que era igual al trabajo del punto A al punto B. Entonces, vamos a sustituir, ¿a qué es igual a esto? Es igual a E por Q por D. Simplemente estoy igualando lo que es el trabajo que ya lo teníamos acá, E por Q por D, campo eléctrico por carga por distancia, entre la carga. Entonces, si te das cuenta, digamos que esta es la ecuación número 3, esta de aquí. Esta de aquí, la que tengo aquí. Esta es la ecuación número 4, pero no la voy a escribir, porque si tú te das cuenta, aquí podemos eliminar carga con carga. Y finalmente, la ecuación número 4, nos queda el voltaje entre los dos puntos A y B es igual al campo eléctrico que existe por la distancia. Y esas son las cuatro ecuaciones que nosotros acabamos de inferir. 1, 2, 3, 4. Bueno, bien, espero te haya quedado claro este tema. Es muy interesante sobre las energías, como el mover de una carga del punto A, que digamos que la energía potencial eléctrica que tiene en este punto es cero, que es igual que la energía potencial gravitacional que tiene en este punto es cero. Al yo irla subiendo, 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 que depende de su posición en el campo gravitacional, va aumentando esa energía potencial. Al ir acercando más esta carga más cercano al campo eléctrico generado por la placa positiva, va aumentando su energía potencial positiva, que se está realizando un trabajo y esa se está almacenando de manera de energía potencial eléctrica. Sí, todo fue una analogía para llegar a estas cuatro formulitas. Recuerda que las unidades del trabajo son joules, las unidades del voltaje son joules sobre coulomb. Hicimos un ejemplo, dijimos que, ok, una carga de un coulomb me toma 10 joules moverla del punto A al punto B. Una carga de dos coulombs me toma el doble. ¿Sí? Este es el primer video de teoría. Quédate más porque en los siguientes videos vamos a hacer problemitas en cuanto al potencial eléctrico. Bye, chicos. Chau.